¡Hola! Bueno, no sé cómo, me han metido aquí en medio. Yo ya me iba a dar una vuelta y nos han cerrado aquí en cuatro, bueno, como si fuéramos ganado. Y todo el mundo está esperando a que salga algo y no sé lo que es. A ver, a ver, expectación. Bueno, vamos a ver qué es, porque es una pasada. Yo me iba a dar una vuelta para bajar por las escaleras, en el momento que me iba, bueno, me han cerrado aquí. Y, no sé, a todo el mundo chillando, esperando algo que no sé ni lo que es. Ya lo veremos. Ah, pero ahora viene, ahora viene. Son sus dioses. Son sus dioses. Son sus dioses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.